Como el tutorial, que tampoco lo vi, estoy cieguísima, gente. Una puerta moco, un poco amarillo. Sí, un poco moco. Oh, soy una musiquita. Chiqui, chiqui, pa, pa, chiqui, chiqui, pa, 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 chiqui, pa, 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 chiqui, pa, pa, pa. Ven aquí, guapo, te voy a dar. Dámelo todo, ven a jugar. Giremos un poco. Hostia, qué grande la tiene. No, 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 no. ¡Saltó! ¡Me grites! ¡Ay, ay! Mi madre. Mi madre, este que era... Este tendría que haber sido el primer boss, Petcar. Me estás diciendo que este tendría que haber sido el primer boss. Me lo estás diciendo. Le he hecho un crítico de eso. Pero que este... Este tendría que haber sido el primero. ¡El primero, el primero, primero! Yo no lo vi. Talismán con dragón indio. Indio no. Indio. Ay.